¿Qué es el Comité del Paro? En esta región, con el concurso, como lo digo, de la gobernación y del gobierno nacional, se acordó también, se instaló hoy una mesa de diálogo regional que tendrá un acto protocolario el día viernes 25 de junio y se iniciarán las discusiones de dos temáticas puntuales, una referente al sector mínimo energético y una segunda referente a la sustitución de los cultivos ilícitos en el departamento con alternativas voluntarias a las que hoy están presentes. Y finalmente, también por parte del Comité del Paro, se acordó levantar todos los puntos que tenían bloqueos en el departamento y a partir del día de hoy queda garantizada la libre movilidad y el libre desarrollo de todas las actividades productivas en el territorio. Pues como parte de este acuerdo nos acaban de hacer entrega de un pliego de peticiones, el cual todavía no hemos estudiado en detalle, pero se acordó que las dos primeras temáticas a abordar son la del sector minero energético y la referente al tema de sustitución de cultivos. Entonces arrancamos con esos dos y obviamente apenas hagamos un estudio detallado del pliego, el compromiso es venir también con una propuesta de cronograma para abordar el resto de temáticas que están incluidas en el pliego. Pues es un logro importante para el departamento del Putumayo, pero también a nivel nacional, porque de esa manera demostramos al gobierno, a las comunidades, no solamente las presentes aquí, sino a toda la comunidad del departamento de Putumayo, que ha habido siempre la disposición a dialogar y que queremos que este desarrollo de estas mesas temáticas tenga la participación de todos y cada uno de los actores para establecer compromisos que sean viables y realizables en beneficio de las comunidades, con una responsabilidad social y un compromiso de cumplimiento. Pues eso quedó en el acuerdo, ya se firmó el acuerdo, el señor ministro Diego Mesa lo está expresando, no tenemos que reiterarlo, sino que se cumplan los compromisos aquí pactados, por eso están también representantes de las comunidades quienes somos los directamente responsables de este trabajo.